Yo, es el remix, Mike Avilés con el Andrónico, pensando en ti Las cosas han cambiado tanto, desde que no estás a mi lado Desde que te marchaste, con lágrimas juraste, que yo no merecía ni un lamento tuyo No quise aprovecharme, no quise lastimarte, en agonía se encontraba aquel futuro Paso unos días pensando, que ahora sí sé que ya lo he estado aquí a mi lado En las tardes recordando, las promesas que en el aire se han quedado Paso unos días pensando, que ahora sí sé que ya lo he estado aquí a mi lado Y en las noches extrañando, la pasión cuando estábamos enamorados Las cosas han cambiado, el tiempo ya ha pasado Y desde que no estás aquí niña, no te he olvidado Cuando solté tu mano, no había mucho dolor Pero el tiempo se encargó de tomarme la lección Quiero que sepas mi amor, que no te culpo y no me culpo Pues tú y yo lo decidimos, no estar juntos Desde tus manos se fue, desde mis manos huyó Aquel bonito amor que un día construimos Y aquel bonito amor que ahora destruimos Paso unos días pensando, que ahora sí sé que ya lo he estado aquí a mi lado En las tardes recordando, las promesas que en el aire se han quedado Paso unos días pensando, que ahora sí sé que ya lo he estado aquí a mi lado En las noches extrañando, la pasión cuando estábamos enamorados Recordando los momentos, muy bellos y especiales Fueron tiempos muy hermosos, que de mi mente no salen Recuerdo esos momentos, tus besos, tus caricias Los ricos de tus labios con la pasión que tú me hacías Recuerdo tanto el día en que solo me dejaste Juraste darme mucho amor y nunca alejarte Juraste muchas cosas que en el aire dejaste Te deseo mucha suerte, toca reemplazarte Que es muy tarde nena, escúchame Quiero decirte que El tiempo que pasaste junto a mí Fui el hombre más feliz Y hoy te doy las gracias por ese amor Y te pido perdón Que seas muy feliz mi reina Aunque no estés junto a mí Aunque no estés junto a mí Paso los días pensando ¿Qué harás desde que ya no estás aquí a mi lado? En las tardes recordando Las promesas que en el aire se han quedado Paso los días pensando ¿Qué harás desde que ya no estás aquí a mi lado? En las noches extrañando La pasión cuando estábamos enamorados Te lo dice Mike Áviles Un tema romántico esta vez Con el antónico Pa' que te enamores baby ¿Ok? ¡Gracias para ver! Gracias por ver el video